Hola a todas y todos, hoy voy a compartir con ustedes una ensalada de papa para eso ya tengo aquí la papa, dos libras de papa dos libras de papa, tengo dos huevos jamón de pago chile champiñones cebolla cebolla cebollín perejil limón crema punto de sal y también vamos a echar pimienta la sal y la pimienta es al gusto, que quede bien sazonada y lo revolvemos es una rica ensalada fácil y rápido tienen una rica ensalada ya 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 ya